Música Compartimos la palabra de autoridades del Centro de Día Pequeños Gigantes de Silvia Tomassini, Directora de la Comisión Directiva, Aldana López, Secretaria, y Estefanía Lavini, Directora, en el momento en el que se firmaron dos convenios con municipio y provincia, los cuales garantiza la continuidad de la institución. Bueno, sí, ustedes ya conocen, supongo que Victoria también, la problemática nuestra para poder recaudar fondos para hacer frente a todos estos gastos que tenemos, ya sea sueldos, artículos escolares y todo lo que los chiquitos necesitan para las actividades, para nosotros, para la oficina también, así que, y bueno, aparte todos los otros gastos de servicios que se nos presentan, y bueno, y también para hacer frente a las actualizaciones de sueldos que se vienen, para también mantener un sueldo digno para las chicas que están trabajando acá, que las mismas que están trabajando con los chicos son las que también están en la comisión directiva, o sea que no tenemos gente, o sea, somos muy poquitos para hacer frente a todo esto. Así que bueno, queríamos regularizar todo, en principio para arrancar bien y dejar todo para las futuras comisiones, ya que no lo recibimos nosotros, como tendríamos que haberlo recibido, bueno, queremos hacer eso, una buena tarea. Y bueno, principalmente darle prioridad a los chicos, en mucho sentido. Acá las chicas hacen un trabajo maravilloso, tanto el personal de cocina, de limpieza y todo, y principalmente ellas con los chiquitos. Hay chicos con muchas problemáticas, ellas que son las que los conocen más, porque yo todavía no tuve tiempo de sentarme tranquila con ellos, conocerlos, dedicarles tiempo, pero ellas continuamente están día a día con todos los problemas de los chicos. Acá no es solamente que vienen a desayunar y almorzar, se hace una actividad de contención, principalmente, aparte de todas las tareas que siempre están tratando de llevar adelante para que tengan otras visiones los chiquitos que se vayan con algo positivo de acá. Así que bueno. Sí, eso es lo que tratamos también de marcar, porque por ahí mucha gente nos confunde con un comedor. Y acá los chicos entran a las ocho y media, desayunan, y de ahí hasta las once que almuerzan, están en actividades por nosotras. Conseguimos una psicopedagoga para que vengan a reforzar contenidos escolares para chicos que ya son grandes y les cuesta muchísimo leer y escribir. Hicimos hincapié en ellos. También conseguimos a unas chicas de ADEO que van a venir a dar un taller de volei, de hockey. También hay una profesora jubilada, que es Silvana Benítez, la deben conocer, que está viniendo a dar apoyo escolar. Entonces, es como dice ella, no es solamente un comedor, los chicos reciben la comida, que no deja de ser importante. Pero nosotras sí, tratamos siempre de escucharlos a los chicos. A través de eso, las familias lo saben bien, que siempre estamos en diálogo con ellas y solucionar lo que podamos. Miriam también, no sé por dónde está Miriam, acá nos hemos comunicado con ella por ciertas situaciones. Hay muchos casos que son complicados, muchas situaciones. Entonces, tenemos también que trabajar en red con la UNI para tener un seguimiento. y poder dejarles una semillita también a los chicos, no solamente la comida. No, una semillita un día que se vayan con algo, con la vida. Esa es, me parece, que es nuestra misión. Nuestro objetivo. Sí. Son los chicos, nuestros objetivos son los chicos. Y bien, estar de ellos, contenerlos, ayudarlos, que en un futuro tengan un futuro. Además, también nosotros contamos con un roperito. Perdón, estoy con poca voz. Contamos con un roperito en el que, bueno, le damos también ropa más allá de educación, de alimento, también le damos vestimenta. Es muy completo lo que nosotros hacemos acá en el día a día. Tenemos chicos de 3 a 13 años de edad, que también es muy variado. Sí. Porque, bueno, hay chicas que están en la adolescencia también, lo que implica eso. Poder explicar lo que es la adolescencia. Todo lo que conlleva todo eso. Así que, bueno, estamos súper agradecidos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, sí, a todos por estar acá y, bueno, por esta ayuda gigante que nos están dando, por confiar en nosotras y, bueno, y a seguir por los chicos, sobre todo.